Bueno, hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas. Hoy vamos a empezar a ver, vamos a continuar con la batería siempre, siempre es un gran continuo de tópicos lo que se ve en este curso, pero vamos a empezar a ver lo que es el tensor de energía momento y qué implica el tensor de energía momento en un contexto físico. Antes, un poco lo comentaba antes de empezar la grabación, que habíamos visto un poco lo que era la energía y el momentum lineal, que todo se combinaba en un solo objeto, que era el cuadrimomento, pero en per se no habíamos visto de dónde sale esa expresión, simplemente aparte de poder escribir el cuadrivector posición, existen otros cuadrivectores que vimos, y otro era el cuadrivector momentum, pero en principio de dónde aparecen y cómo se relacionan, cómo se transfiere la energía del momentum en un contexto físico, para eso es interesante conocer lo que es el tensor de energía momento. Eso va a tener implicaciones grandes, porque formalmente, cuando uno habla de la conservación de la energía, en un sistema clásico, está hablando de que el sistema físico no depende de la variación de tiempo que se esté considerando, se refiere a que las leyes físicas, o el sistema físico que se está estudiando, es invariante ante traslaciones temporales, o sea, que no importa cuándo yo tome la acción, cuándo vea el efecto del movimiento clásico, da lo mismo porque yo estoy interesado básicamente en el intervalo de tiempo donde esto ocurra. De ahí sale, en el contexto clásico, lo que sería la conservación de la energía. Por otro lado, si agarramos ese sistema y lo trasladamos espacialmente, mientras las leyes de la física que están gobernando ese sistema físico no dependan, en específico, de la posición en sí del objeto, donde se encuentra nuestro aparato experimental, donde se encuentra la situación física que estamos analizando, va a aparecer lo que es la conservación del movimiento lineal. Entonces, en ese sentido, las leyes de conservación que uno ve en física están relacionadas con efectos de los cuales nuestro sistema físico es un invariante. No es un invariante de Lorentz, como vimos antes, o sea, tenemos la transformación de Lorentz. Ahora vamos a ver cómo nuestro mismo sistema físico, en las ocasiones donde exista invarianza, o que yo hago un traslado de mi sistema físico en el espacio y tiempo, van a implicar nuevas reglas de conservación que se están relacionadas ya sea con el teorema de Néder, que nos permite relacionar que la conservación de la energía de momentum no es simplemente un principio sin fundamento. Es un principio que está fundamentado dentro de los mismos postulados de la mecánica, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a partir con eso. Entonces, como les venía contando, nosotros tenemos que vamos a definir el tensor de energía de momentum a partir de un concepto físico. Y el concepto físico va a venir en este caso con qué le sucede a nuestro sistema físico si lo movemos, o hacemos una traslación rígida sobre el espacio-tiempo. ¿Qué significa una traslación rígida? Significa que si nosotros estamos en un sistema donde nuestra variable que define en parte un sistema físico es el cuadrivector posición xmu entonces ahora vamos a hacer una transformación infinitesimal donde vamos a girar, a trasladar todo nuestro sistema coordenado xmu a un xmu más un delta a mu donde a mu, o delta a mu en este caso sería cuánto es el desplazamiento que le vamos a hacer a nuestro sistema físico en el contexto del espacio-tiempo entonces van a ser traslaciones rígidas sobre el espacio-tiempo en sí no es solamente sobre el espacio no es solamente sobre el tiempo ya que, como hemos visto al inicio del curso cuando hablamos de relatividad especial aparece el concepto de espacio-tiempo todo junto entonces vamos a ver qué implica que hagamos una traslación del espacio-tiempo en general sobre un sistema físico. Muy bien, entonces si lo queremos ver de una manera más directa trasladar rígidamente un sistema significa básicamente de la misma manera que lo hacemos cuando hacemos una traslación de un vector acá una traslación de un cuadro vector va a estar vista de la misma manera o sea, tenemos nuestro sistema original que era xmu y ahora debido a la traslación rígida de todo nuestro sistema de coordenados no solamente xmu sino que todas las variables que dependen de la posición van a estar ahora en su posición más un amu eso va a significar que en nuestro nuevo sistema trasladado las variables x' van a ser distintas el cuadro vector va a tener una forma distinta pero en sí la diferencia entre el nuevo cuadro vector y lo que has trasladado sigue manteniendo por lo menos de cierta manera el largo de ese vector y su dirección y sentido invariante entonces vamos a ver cómo eso afecta a las reglas físicas a las leyes físicas y al sistema físico que vamos a estar estudiando en la clase de hoy entonces en ese sentido como ya más o menos tienen que estar habituados a lo que hemos estado hablando en las últimas clases la idea del sistema físico va a estar gobernado por el lagrangiano que describa el sistema físico entonces aquí no es simplemente un sistema físico arbitrario sino que está todas sus ecuaciones de movimiento las ecuaciones de hoy la lagrange que definen cómo el objeto se mueve están codificadas dentro del lagrangiano asociado al campo phi en este caso con el cual vamos a hacer el ejemplo vamos a ver esta conservación de cuadro y momento pero vamos a ver el tensor de energía de momento en este contexto entonces en ese sentido nosotros vamos a tener que nuestro lagrangiano si se acuerdan va a depender de sus variables generalizadas coordenadas generalizadas que van a ser el campo y las derivadas del campo recuerden que esto es el equivalente en cierta manera a estar trabajando con q y con q punto pero en un contexto covariante covariante de relatividad especial entonces en ese sentido si nosotros vamos y hacemos un corrimiento sobre nuestros objetos nuestros objetos al transformar van a generar una pequeña variación sobre el lagrangiano entonces yo estoy pensando que si yo tengo mi lagrangiano original y hago pequeñas variaciones sobre las coordenadas de las cuales el lagrangiano es una función nos va a generar una pequeña variación con respecto al lagrangiano original entonces simplemente si estábamos en un punto del espacio y movemos nuestras coordenadas del punto del espacio un poquito para el lado lo que va a afectar es que vamos a tener la función original más una diferencia que es la contribución debido a ese movimiento que estamos efectuando en el contexto de nuestro lagrangiano nosotros cambiamos el debido a que vamos a cambiar el espacio y tiempo va a afectar también como cambia el campo porque originalmente nosotros estamos evaluando el campo en la posición xmoo y ahora debido al corrimiento nuestra función la vamos a estar evaluando en en la nueva posición pero que está corrida entonces en ese sentido nuestro campo también va a variar y lo mismo va a pasar con sus derivadas o sea las derivadas del campo evaluaban xmoo ahora van a ser un poquito distintas porque estamos trasladando todo el sistema vamos entonces en ese en ese contexto nuestra variación del lagrangiano va a estar dado básicamente por las derivadas parciales multiplicadas por las variaciones de los campos y la derivada de los campos entonces en ese sentido en este caso como nuestra función sea como sea es una función de dos variables de la variable phi y de la variable de mu phi entonces tenemos que la variación final va a ser la derivada parcial de nuestro lagrangiano con respecto al campo a su primera coordenada su primera variable con respecto a lo que varía el campo más la derivada parcial con respecto a la segunda entrada de nuestra función multiplicando a la derivada o a la variación que sufra esa otra coordenada porque sea como sea al hacer un cobrimento rígido el valor del campo va a cambiar ya que ya nos la vamos a estar evaluando en uno por ejemplo si es que fuera la función seno digamos imagínense que nosotros tenemos en nuestro sistema vamos a poner un eje coordenado ahí imagínense que nosotros tenemos aquí la función la función la función phi que es nuestro campo entonces la función phi por ejemplo tiene la siguiente forma digamos textura xmu y oficialmente nosotros la estábamos viendo en este punto ahora debido al corrimiento que originalmente estábamos acá xmu debido al corrimiento que nos vamos a mover hasta xmu más de la mu vamos a estar evaluando la función en este pedacito de acá entonces en principio ya sea la función phi o el equivalente con la otra función con la derivada de la función del campo van a haber variaciones simplemente como respuesta para haber trasladado todo el sistema físico recuerden que aquí estamos haciendo esta traslación y los efectos de esa traslación sobre el laranjiano muy bien entonces ahora el laranjiano al ser una función a su vez del espacio va a significar que nuestro campo también va a cambiar acordemente entonces eso quiere decir que si como el campo es una función del espacio tiempo entonces al trasladarlo nos va a producir una función del espacio tiempo más una variación del campo del espacio tiempo donde siguiendo lo que ya sabemos de cálculo la variación de ese campo va a depender de la derivada del campo con respecto a nuestra coordenada por la variación de la coordenada que en este caso es el bueno en este caso es la coordenada que es básicamente a mu que es la derivada de ese término vamos a cerrar esto para que no muy bien eso va a ser para el campo pero para la derivada del campo va a parecer algo similar porque para derivar el campo vamos a tener de mu phi y eso va a implicar un de mu phi más la variación del de mu phi esto que está acá recuerden que esta derivada que estamos haciendo de derivada con respecto a la posición va a ser equivalente a esto que está aquí la forma corta de describir la derivada parcial en función del cuadro vector de posición entonces de esta manera va a ser muy parecido la variación de nuestro campo va a ser básicamente la derivada parcial con respecto a la posición la derivada parcial con respecto a la posición de nuestro campo por la variación del espacio entonces si se dan cuenta aquí va a empezar a aparecer un nuevo efecto entonces en este caso si se dan cuenta el primer término va a estar derivado y ahí me equivoqué acá un detalle que para que no ustedes no como estamos derivando con respecto a la función de mu phi en principio no necesariamente estamos evaluando sobre la misma variable mu pero si tiene que estar contraída con el índice de la variación que estamos poniendo acá esos índices que están acá están en sincronía y claro acá aparece otro campo que no nos interesa o sea aquí tenemos el índice que está dentro de la función pero ese no tiene ese índice que está aquí no tiene nada que ver con el índice con el cual nosotros estamos contrayendo las derivadas entonces básicamente este término que estaba acá lo podemos ver como de nu de mu phi por la derivada por la variación de nu y esto en principio como estamos trabajando con funciones que son diferenciables y continuas vamos a poder intercambiar estos dos términos entonces esto es de mu de nu phi por la derivada de a nu y si se dan cuenta la derivada de a nu por el término que está acá arriba vamos a cambiar el donde está el resaltador es el término que está acá si se dan cuenta ese término que está acá viene siendo eso que está ahí básicamente ese término que está acá este término que está ahí es básicamente de mu de nu phi de a nu y eso va a ser en principio la variación del campo phi entonces eso es igual a de u por la variación del campo phi entonces eso ya tiene una implicación primero que nada aquí vemos que la variación de la derivada de la función es igual a la derivada de la variación de la función primero que nada esto porque la función campo phi va a ser una función continua diferenciable etcétera etcétera con todas las probabilidades bonitas que debe tener una función para que sea derivable y que su derivada converja entonces haciendo eso vamos a tener primero que vamos a poder completar estos términos que están acá de nuestro término de la variación del lanergeano porque acá estamos poniendo la información referente a la variación a la traslación rígida del espacio-tiempo muy bien entonces en ese sentido juntando todo vamos a ir haciendo el cálculo explícito para que estemos atentos a lo que va pasando con las distintas expresiones entonces nosotros tenemos que originalmente la variación del lanergeano era la derivada del lanergeano con respecto a el campo por la variación del campo más la derivada parcial del lanergeano con respecto a la derivada del campo por la variación de la derivada del campo y nosotros de la diapositiva anterior de esta del borrador vimos cuánto vale la variación del campo o sea de hecho vimos que este término que está acá es la derivada de la variación del campo donde aparte la variación del campo es también de mu phi por delta a mu entonces en ese sentido todo esto estos términos son comunes a ambos y vamos a poder juntar todo esto una forma más práctica entonces digamos que ese término que está acá nos va a dar básicamente la derivada del lanergeano con respecto al campo de mu phi es de mu phi por delta a mu más la otra derivada por por el otro término que es la derivada de esta derivada entonces le puedo poner de mu por de nu phi a nu si se dan cuenta estos términos en realidad como los índices son mudos en realidad los puedo renombrar porque estamos jugando sobre esos índices y básicamente el término que está acá el de a nu como es constante no depende del espacio de tiempo es una traslación rígida que es igual para todo el espacio de tiempo no es que hay una traslación rígida dependiendo de cada punto del espacio de tiempo entonces básicamente esto lo podemos sacar fuera de toda la expresión entonces vamos a tener que nuestro laranjiano o sea nuestra variación de laranjiano va a ser este objeto que está acá de mu phi más la variación del laranjiano de mu phi por la variación de la derivada de phi y todo eso por un gran de a nu ahora aquí hay una pregunta dime Matías profe ¿esa es siempre la densidad del laranjiano o es el laranjiano? no la densidad del laranjiano ahora voy a ya un poco de deformación de lenguaje en el sentido de que desde que pasamos sitios continuos yo me voy a referir al laranjiano pero en realidad es la densidad laranjiana porque ya ya nunca más vamos a estar preocupándonos del laranjiano en total porque sea como sea nuestros campos van a estar destruidos en todo el espacio entonces van a ser así ¿ya? como aclaración está súper bien la pregunta porque puede ser que alguien se haya confundido cuando yo hago el laranjiano de que todavía estamos con la integral trabajando con el laranjiano continuo o sea discreto pero estamos trabajando ahora con el laranjiano continuo del espacio o sea con los campos distribuidos sobre todo el espacio y tiempo pero lo que estamos haciendo de hecho lo que estamos haciendo también aplica o sea el tensor de energía en momento aplica también el mismo procedimiento que estamos haciendo acá aplica para el caso discreto simplemente que nosotros ya no estamos centrando en la parte de partículas y campos y por eso trabajamos con la densidad laranjiana pero en mecánica clásica uno puede hacer el mismo procedimiento que estamos haciendo ahora hacer una traslación espaciotemporal sobre el laranjiano integrado y ver como eso va afectando los distintos términos pero en este caso estamos centrados en nuestro laranjiano asinuado entonces aquí vamos a darnos cuenta de algo que es súper importante si se dan cuenta este término que está acá tiene una pinta interesante porque tenemos la derivada de este término y aquí ese término que está ahí se nos repite acá entonces este término en general lo vamos a poder escribir como una derivada total actuando sobre nuestros campos y eso es lo que vemos en este término si hacemos esa derivada que tenemos acá nos va a aparecer primero la derivada sobre ese término por ese término más la otra derivada la derivada sobre eso que va a corresponder en parte a lo que nosotros obtenemos antes aparte aquí hay dos cosas para que tomarlo con calma aquí también hay que incluir el efecto que tienen las ecuaciones de Euler-Lagrange entonces para poder reducir esta expresión a uno más vamos a considerar las ecuaciones de Euler-Lagrange en este caso si se acuerdan eran de mu por DLAD de mu phi menos DLAD phi igual a cero de tal manera que este término como son las ecuaciones de Euler-Lagrange que son las ecuaciones de movimiento lo vamos a poder utilizar en este término ese término va a ser la derivada con respecto a mu de lo que está ahí arriba entonces digamos que ese término gracias a que ese término corresponde a una derivada va a tener ahí si va a tener la pinta de derivada total que les decía originalmente entonces ese término que está ahí va a ser de mu por o sea del laranjiano con respecto a la derivada del campo por la derivada del campo mu más la derivada del laranjiano por lo que estaba ahí que es lo que teníamos antes por ya ahora sí ahora ese término esa derivada que teníamos que que estábamos mostrando antes va a ser una derivada total porque si se dan cuenta si yo agarro y hago la derivada sobre el laranjiano derivado del campo por ese término como derivada total va a corresponder la derivada de este término que nos va a dar eso que está acá por la función esa cosa primero nos va a dar de mu por de l de mu fi y todo eso multiplicando a de nu fi más la derivada sobre el segundo término que en este caso nos va a quedar la derivada parcial de nuestro campo por la derivada de mu de nu fi entonces ese término que está acá nuestra variación del laranjiano en realidad corresponde a una derivada total actuando sobre este término que está acá digamos que va a ser de nu de l a de mu fi por de nu fi y todo eso bueno entonces tenemos que la variación del laranjiano en realidad corresponde a esa variación que está ahí o sea es la derivada de un objeto multiplicando contraído perdón con la variación la traslación rígida sobre el espacio-tiempo entonces eso es como igual tirar nos indica varias cosas eso porque se acuerdan cada vez que hacemos una variación aparece una derivada parcial sobre la coordenada que estamos sobre la función que estamos variando entonces básicamente aquí estamos diciendo que el objeto que está dentro de esa derivada tiene que corresponde a la función que estamos modificando ya entonces ¿qué va a significar eso? que en principio la variación del laranjiano que es básicamente lo que tenemos acá es la derivada del del campo con respecto del laranjiano con respecto a su campo por la la variación traslación rígida del espacio-tiempo va a significar que en principio esta contracción de nu-nu la vamos a poder romper de tal manera que la vamos a escribir con dos índices distintos básicamente con una delta de Dirac ¿ya? por ejemplo esa derivada de nu de nu es básicamente la vamos a transformar en un delta nu por un de bueno por un de aquí no puedo borrar aquí está LibreOffice no me permite esa opción entonces digamos que acá mejor que aquí sí puedo borrar entonces eso es lo que estaba diciendo en la variación del laranjiano va a corresponder a la variación del campo de aquí eso es lo que estamos viendo acá del laranjiano por el anu y por lo tanto este término de derivada lo podemos transformar en un objeto un poquito más complicado gracias a la delta de Dirac entonces nos va a quedar de nu de nu laranjiano delta a nu ya esta es una delta de Dirac o sea una delta de Kronecker delta de Kronecker que eso significa significa que nosotros tenemos dos índices un índice arriba y un índice abajo esto vale 1 si mu es igual a nu y esto vale 0 si mu es distinto a nu básicamente la delta de Kronecker es una matriz identidad donde todos los términos fuera de la diagonal son 0 y todos los que están en la diagonal son 1 es una forma de poder escribir esto como un término con dos índices simplemente sigue siendo un objeto que está contraído pero simplemente lo voy a expandir así porque vamos a ir a los detalles de nuestra función que está dentro muy bien perdón entonces que va a implicar esto por un lado si nos imaginamos esta variación antes esta cosa es como tenemos una función imagínense que esto es el vector venu y esta función el cuadrivector anu y nosotros estamos haciendo básicamente el producto punto pero en cuatro dimensiones estamos contrayendo esos dos vectores va a ser la parte temporal la multiplicación de las partes temporales menos el producto punto de las partes vectoriales y eso va a significar que si nuestro laranjiano va a ser invariante nosotros queremos que este término sea igual a cero porque vamos a asumir de que la relación espacio-temporal no va a afectar a las ecuaciones de movimiento y al principio de Hamilton de nuestro sistema entonces en ese sentido nuestro laranjiano en sí va a tener esta pinta lo que teníamos originalmente y la parte extra debido a la variación del laranjiano en función del espacio-tiempo este término que está acá el segundo término que estábamos viendo antes es simplemente la acción del laranjiano por cambiar el espacio-tiempo digamos que aquí en este caso el laranjiano fuese una función de x-moo el laranjiano sería bueno en este caso de x-moo porque con la misma notación de a-moo y por eso sale ese término que está acá y por eso hacemos el truco con la delta de Kronecker para también incluir ese tipo de variación entonces tenemos por un lado dos tipos de variaciones que afectan a nuestro campo a nuestro laranjiano donde tenemos dos tipos de variaciones por un lado tenemos la variación del laranjiano debido a los campos debido a la variación de los campos que es lo que nosotros habíamos obtenido que era la derivada de mu de la derivada del laranjiano por la derivada nuecima del campo por de a-nu y por otro lado tenemos la variación del laranjiano debido debido al laranjiano a la dependencia del laranjiano en función de la coordenada en este sentido nuestro laranjiano va a corresponder básicamente a la derivada con respecto a la posición por la relación rígida y esto es básicamente lo que tenía escrito en esa diapositiva esto lo podemos reducir usando la delta de crónica que les decía antes en este caso tenía mu la derivada de mu del laranjiano por la delta de a-nu ya tenemos estas dos variaciones la variación debido a los campos y la variación debida a que el laranjiano podría depender de las coordenadas espaciales o sea una cosa que dependa del campo y de la derivada al campo que son nuestras coordenadas generalizadas pero eso nos quita que pudiera existir una dependencia explícita del laranjiano con respecto al espacio-tiempo el punto es que ambas variaciones para que que van a ser parte de nuestro formalismo para entender lo que es el tensor de energía momentum van a estar presentes y tienen que cancelarse o sea como cambia el campo como la variación del campo afecta al laranjiano tiene que ser cancelado como como el laranjiano se ve afectado por la por la traslación rígida del espacio-tiempo de manera explícita ya entonces en ese sentido lo que tenemos acá ya que el laranjiano lo podíamos el término anterior lo podemos descomponer con la delta crónica simplemente para que quede más claro podemos meter todo dentro del mismo saco con una gran derivada y este objeto que está acá adentro nos está diciendo que va a tener que corresponder a la variación de esta función la derivada de esa función que es lo que está acá adentro contraído con la variación rígida en nuestro pasado tiempo tiene que ser igual a cero si es que nuestro sistema es invariante ante las tradiciones rígidas entonces este objeto que está acá una derivada total una derivada sobre esa gran función multiplicada por nuestra traslación rígida va a tener una implicación grande esto está muy relacionado con lo que se conoce como el teorema de nether porque en principio esta derivada contraída bueno por los términos que están dentro pero que dependa de cuán grande sea la traslación rígida que estamos haciendo en nuestro espacio de tiempo si queremos que se conserve no debe depender de cuán grande o cuán pequeña la rígida o sea si delta anu es cero esa ecuación se cumple y delta anu es distinto de cero nosotros queremos que se cumpla entonces por lo tanto lo que está al otro lado esta cantidad que está acá tiene que ser por fuerza tiene que ser igual a cero en todo instante independiente del tamaño de la traslación rígida porque nosotros estamos queriendo que nuestro sistema sea invariante ante traslaciones espaciotemporales entonces lo que estamos obteniendo acá nos está diciendo que la derivada de una cierta función tiene que ser igual a cero si lo escribimos de una forma más conveniente que a todo este objeto que está acá adentro lo llamamos t nu mu donde el nu es porque tenemos un nu aquí y el mu lo que estamos obteniendo es una derivada sobre un objeto igual a cero y eso es una ecuación de continuidad es una ecuación de continuidad se acuerdan cuando lo vimos en su momento cuando introdujimos los campos vectoriales vamos a retrocedernos muchas diapositivas en las clases aquí está esto que está acá es una ecuación de continuidad que nos dice que la cantidad por ejemplo que esté ahí contenida en el B0 va a ser una cantidad que se va a ir trasladando en el espacio y en el tiempo va a ir evolucionando pero va a existir una cantidad global que no va a cambiar en el tiempo que no va a cambiar por eso se llama ecuación de continuidad porque las cosas se redistribuyen pero no desaparecen ni se crean dentro de esta en esta ecuación y lo que estamos viendo acá lo que estamos obteniendo es una ecuación de continuidad para este objeto para el T el TNU que es lo que se conoce como el tensor de energía de momento ¿por qué energía y momento? porque es el tensor o la cantidad que se conserva en el espacio y tiempo debido a las traslaciones rígidas del espacio y tiempo si nuestro sistema cumple esa ecuación de continuidad nuestro laranjiano y todo cumple esa ecuación de continuidad eso significa que las cantidades que estén contenidas dentro de este tensor de energía de momento van a ser cantidades que van a ser conservadas en nuestro sistema físico ¿ya? aquí ya se entiende un poco por el nombre que tiene que es la ecuación tensor de energía de momento que nos va a implicar la conservación de la energía y del momento pero en principio esto va a valer y nosotros lo vamos a utilizar el mismo procedimiento que usamos pero con otro tipo de transformaciones para darnos cuenta que va a aparecer por ejemplo la conservación de la carga eléctrica o la conservación del momento angular etcétera etcétera que nos dan información importante sobre cómo se comporta nuestro sistema físico de que hay cantidades que se van a conservar y esas cantidades que se van a conservar son las que nos son útiles para entender cómo se propaga por ejemplo más adelante cuando veamos partículas que el número electrónico del electrón se conserve en un sistema significa que yo entré con tantos electrones voy a salir con cierto número de electrones que es igual al inicial más la conservación de energía más un montón de cantidades que son constantes dentro de un proceso físico entonces esto lo que estamos viendo acá es una realización en específico de lo que es el teorema de Néder que nos dice que la simetría de un sistema que en este caso es la invarianza ante una transformación que no es la transformación que en este caso es la transformación rígida del espacio-tiempo lleva como consecuencia que van a haber cantidades que se van a conservar en ese sistema físico ya entonces tenemos lo que es el tensor de energía que es la cantidad que aparece dentro de nuestro sistema tenemos que esa cantidad como tiene que ser cero entonces ese término tiene que ser bueno ese va a ser el tensor y en principio va a dar una ecuación de continuidad bien entonces si analizamos las distintas componentes porque otra cosa que no le expliqué acá nosotros estamos derivando con respecto a mu pero aquí existe la coordenada nu el índice nu entonces en principio esto es una ecuación de continuidad no son cuatro ecuaciones de continuidad cuatro ecuaciones de continuidad ya que para cada nu nu igual cero o uno dos tres esta ecuación va a dar una ecuación de continuidad distinta entonces en principio tenemos cuatro cantidades contenidas dentro del tensor de energía de momentum que vamos a poder empezar a relacionar entonces si analizamos las distintas componentes vamos a tener distintas ecuaciones como les decía las cuatro ecuaciones por un lado si consideramos la coordenada nu igual a cero que significa la coordenada tipo tiempo para nu nosotros vamos a tener la ecuación de continuidad que es de mu de mu cero igual cero eso va a significar que es la derivada en función del tiempo de la componente cero de nuestro tensor de energía de momentum más el gradiente de la el vector de el vector relacionado con la componente cero del tensor de energía de momentum imagínense que la componente cero de mu cero significa cero coma cero vector ya entonces eso va a ser una ecuación de continuidad para la componente temporal y si ahora consideramos las otras componentes espaciales vamos a obtener tres ecuaciones de continuidad pero para las componentes yésimas entonces aquí tenemos que el t mu i que son las componentes espaciales componentes espaciales en la coordenada nu en el índice nu van a ser como cuadro vector en la componente cero o sea cuando mu igual cero es ti y después el vector asociado ahí entonces ahí tenemos las cuatro ecuaciones de continuidad que le estaba comentando en un inicio muy bien entonces si ahora vamos con el detalle de que está compuesto nuestro tensor de energía de momento y generamos nuestras cantidades entonces para eso vamos a tener que vamos a hacerlo explícito para que les quede más claro entonces nosotros tenemos nuestro tensor de energía de momento que lo tenemos ahí lo vamos a notar acá abajo entonces tensor energía y momento nosotros tenemos que el t era un mu es la derivada del laranjiano con respecto a la derivada del campo por la variación del campo nu por menos de nu mu por el laranjiano ya es el bueno ahí faltó un phi de hecho tengo un error ahí tengo que corregir la diapositiva entonces vamos a calcular la componente cero cero que es la derivada con respecto a mu de nuestro tensor de energía de momento entonces vamos a comprando la cero cero perdón la componente cero cero de esto cero cero corresponde a la derivada del laranjiano con respecto a la componente cero 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 ceroffer por la derivada cero de phi que es la derivada en función del tiempo de phi que esta cosa es phi punto menos la componente cero cero como aquí cero y cero son el mismo número la delta de el cero n��요 nos da un 1 menos el laranjiano entonces esto que está acá es la derivada del laranjiano con respecto a phi punto por phi punto menos el laranjiano y aquí ya nos podemos acordar aunque ya lo teníamos escrito en la diapositiva esto lo conocemos y corresponde a la densidad jamintoniana entonces al ser la densidad jamintoniana nos está entregando la información sobre la energía recuerden que el jamintoniano si el sistema no depende explícitamente del tiempo va a ser una cantidad que se va a conservar y aquí estamos viendo que la conservación del elemento cero por lo menos el componente cero cero va a corresponder por lo menos a la variación de la energía más el otro término que es el factor de la divergencia sobre cada, porque aquí es la derivada de cada uno de los términos recuerden que lo que tenemos acá es la divergencia por eso es una ecuación de continuidad y eso va a implicar que si como tenemos nuestra ecuación de derivada del jamintoniano en función del tiempo más la divergencia de cero que el cero bueno para que quede de cero y va a significar la derivada con respecto a la coordenada y de este término entonces va a ser la derivada en laranjiano con respecto a la coordenada y de phi por en este caso sería de phi punto porque la coordenada es cero menos en un caso sería cero y en otro sería y siempre son distintos de cero entonces esta cosa siempre va a ser de ese estilo ya entonces el elemento este t sub i t sub i va a corresponder a las derivadas parciales con respecto a las coordenadas parciales de nuestro campo ya para que lo vean de esa manera bien eso va a implicar como les digo distintas cosas desde el punto de vista físico si integramos sobre el volumen porque como estamos trabajando con la densidad jamintoniana si lo integramos sobre el volumen nos va a dar lo que es el jamintoniano total jamintoniano del sistema pero sea como sea lo vamos a poder integrar por un lado lo que era la derivada del jamintoniano de la densidad jamintoniana ahora va a ser la integral de la densidad jamintoniana que va a ser la energía del sistema entonces aquí estamos viendo la variación la derivada en función del tiempo de la energía va a ser igual a la integral de volumen sobre nuestra divergencia el teorema la divergencia y nos va a entregar la integral de superficie sobre el volumen entonces en este caso tiene que ser la integral sobre la superficie de el vector T0 producto punto el vector normal a la superficie lo mismo que ocurría cuando uno veía las ecuaciones de Maxwell y encontraba que la ley de Gauss es exactamente el mismo caso que la ley de Gauss pero aquí estamos integrando la divergencia de nuestro vector T0 sobre el volumen va a ser la integral de superficie de T0 perdón T0 producto punto la normal sobre la superficie ya entonces aquí tenemos dos cantidades que son importantes primero que nada si nuestro volumen es finito nosotros vemos que si la energía cambia significa que la energía se está transfiriendo fuera de nuestro sistema por un lado si esto es distinto de 0 significa que estamos teniendo una pérdida de energía y la energía se está escapando del volumen donde nosotros estamos calculando la energía esto en principio bueno el flujo de energía ya está asociado con la potencia si se acuerdan la potencia en un sistema físico está relacionado con el cambio de la energía en función en función del tiempo entonces si es que estamos integrando sobre todo el espacio sobre todo el universo en este caso no vamos a tener escape de energía fuera de nuestro volumen y si esa cantidad se hace 0 en este caso nos va a decir que la derivada en función del tiempo de la energía total del sistema va a ser igual a 0 y por lo tanto que la energía es una cantidad conservada en nuestro sistema ahí tenemos la conservación de la energía en el escenario donde no existe flujo de energía que se esté escapando de la región del espacio donde estamos analizando el sistema entonces ahí tenemos lo que es la conservación de la energía viéndola y analizándola desde el tensor de energía momentum en sí ahora si tomamos la otra ecuación la otra ecuación que teníamos la que dependía del espacio de las coordenadas yésimas del índice espacial de nuestro tensor de energía momentum y hacemos el mismo tratamiento lo integramos sobre el volumen sobre la región del espacio donde estamos interesados por un lado nos va a dar la variación de esta cantidad esta cantidad va a corresponder al momentum del sistema entonces esto va a ser el momentum total del sistema la coordenada yésima y por otro lado la parte que estaba relacionada con el flujo ahora ya no va a ser un flujo de energía va a ser un flujo de momentum que va a estar relacionado con el cambio del momento con respecto al tiempo la cantidad de momentum que se nos escapa un volumen y esta parte que está acá nos va a estar indicando en el caso de la mecánica clásica el equivalente a la fuerza recuerdan que cuando uno habla que la fuerza igual a la masa para la aceleración en realidad que la fuerza es la variación del momentum con respecto al tiempo aquí lo estamos viendo de una forma equivalente pero formalmente mucho más rigurosa entonces como moraleja ok más o menos no sé si estamos bien con la razón si estamos bien con la razón entonces como moraleja tenemos un sistema físico descrito por un laranjiano que tiene estas ecuaciones en movimiento debidas al principio de Hamilton sabemos como la partícula o el objeto que estamos viendo en este caso el campo phi va a evolucionar en el espacio-tiempo y si ese sistema a pesar como consecuencia de una traslación rígida sobre ya sea el espacio y el tiempo sigue siendo invariante ese sistema va a tener o las reglas fundamentales del sistema las ecuaciones todo va a tener la particularidad de conservar la energía y el momentum que esté presente al inicio de la acción que se esté ejecutando entonces si yo lanzo una partícula con momentum p con cuadri-momentum p esa partícula va a llevar cuadri-momentum p por todo el tiempo si choca con otra partícula va a haber una transferencia de cuadri-momentum pero ese cuadri-momentum total del sistema se va a conservar durante todo lo que dure la acción que se está analizando entonces en ese contexto lo que estamos viendo que es una ley o un principio que se asume en los primeros cursos de física que es la conservación de la energía por un lado y la conservación del momentum por el otro en realidad son consecuencias mucho más profundas de que el sistema físico tiene invarianza ante traslaciones espaciales y traslaciones temporales bien entonces esto que está acá también es un muy buen ejercicio para que ustedes repitan por ustedes mismos para que suelten la mano entonces les voy a dejar un par de ejercicios pero en este caso en vez de como a veces comentábamos que hacíamos traslaciones en el espacio y en el espacio-tiempo formalmente ahora en vez de hacer una traslación a movernos en delta a mu les pido que intenten hacer el caso donde solamente la parte espacial cambia pero cambia a través de una rotación simplemente que ejercemos una rotación infinitesimal en el sistema y encontrar las mismas condiciones relacionadas con el tensor de energía de momento o sea repetir cómo qué es lo que sale cuál es la cantidad que se conserva a consecuencia de esta rotación infinitesimal y aquí les pongo las reglas de cómo trabajarlas una rotación la podemos ver así pero en realidad es la identidad más estos vectores L estas matrices L LX producto punto por la dirección de la rotación donde lo estamos aplicando si se dan cuenta esta L no son por casualidad están relacionados con las matrices de momento angular en este caso sería una versión de las matrices de Pauli pero para tres dimensiones y completamente real para las rotaciones en tres dimensiones entonces lo que estamos viendo acá y el ejercicio que para que hagan es para que vean de dónde sale la conservación del momento angular que el momento angular y la conservación del momento angular en los sistemas físicos es consecuencia de que nuestro sistema es invariante ante rotaciones del espacio y eso va a implicar que ustedes van a tener que calcular las mismas derivadas originales que les mostraba al inicio sobre cómo cambia el laranjiano debido en este caso la relación rígida pero cómo cambia el laranjiano y los campos debido a las rotaciones infinitesimales muy bien y eso es la clase de hoy entonces si tienen dudas preguntas ya saben me las pueden hacer ahora voy a parar la grabación para que quede para ya con esto queda para para youtube y lo pueden ver con tranquilidad y lo pueden ver